Comienza la campaña de incendios y lo hace en condiciones favorables. Por ahora no hay un riesgo elevado porque las temperaturas son todavía moderadas y las últimas lluvias han humedecido el terreno. Eso sí, ha crecido la vegetación. Hay 1.200 personas desplegadas por Aragón que trabajan para reducir la superficie combustible. Álvaro Sánchez, la que puede arder. Se trabaja en unas 5.000 hectáreas para eliminar la masa vegetal o mejorar y ampliar los cortafuegos. Hay, como decís, todavía mucha humedad, pero si volvemos a contar con un verano extremadamente caluroso, la situación de riesgo aumentará. Además, las actuaciones no solo se limitan a la limpieza del monte, también se han ampliado los meses de trabajo de las cuadrillas. En el caso de las 8 litras portadas, como esta de Teruel, están operativas por primera vez durante todo el año. Y no por estas mejoras, los ciudadanos hemos de descuidar nuestras responsabilidades, esto es precaución y prudencia en todas las actividades que realicemos en el medio natural. La cuadrilla de las torcas es una de las 62 que trabajan sobre el terreno en esta campaña antiincendios. Desbrozan la coscoja y podan encinas y pinos en esta zona, un área cortafuegos para rebajar la vegetación, que este año es abundante por las precipitaciones de primavera. Aquí ha llovido en dos meses lo equivalente a un año. Nos sirve para tener una infraestructura segura, donde podamos entrar con una mínima garantía en caso de incendio. Y también nos puede servir para línea de apoyo para controlar ese conato de incendio, siempre intentando compartimentar lo que es el monte. El terreno está más húmedo y el combustible vegetal, creen, tardará más en secarse. Pero no bajan la guardia porque no existe el riesgo cero. Por eso la prevención y la sensibilización es fundamental en estos casos. Si luego tenemos un final de verano muy seco, pues podremos llegar a tener problemas importantes. También será importante ver de qué manera vienen las tormentas. Si viene tormenta seca y que produce mucho rayo y sin agua, tendremos problemas. Si vienen tormentas húmedas, el problema se mitigará bastante. En lo que va de año se han producido 116 incendios forestales. Solo el 6% de los fuegos superaron las 5 hectáreas. En total han ardido casi 160. Datos que están muy por debajo de los de los últimos 15 años.